¿Qué es el partido de la solidaridad? Donde llevamos nuestro planteamiento de cohesionar la fuerza necesaria para dinamizar la labor de la solidaridad con Venezuela, la labor de solidaridad con nuestro pueblo, el cual se encuentra en una situación de asedio, en una situación de bloqueo, en una situación de acciones injerencistas y de agresión por parte del imperialismo norteamericano y europeo. Fue una agenda exitosa, positiva, la que hemos cumplido en Alemania y más recientemente esta semana, conjuntamente con el Partido Comunista de los Pueblos de España, adelantamos en este país, en España, una acción de solidaridad con Venezuela. Es el Partido Comunista, desde sus modestos esfuerzos, adelantando lo que ha trazado el Comité Central como uno de sus lineamientos fundamentales en su acción internacional, como es la de promover e impulsar un amplio despliegue internacional para promover y sensibilizar a nuestros partidos hermanos en primer lugar y a las organizaciones progresistas y revolucionarias del mundo de la necesidad de avanzar en mayores niveles de solidaridad con nuestro pueblo y con nuestra patria. Gracias.